buenas bienvenidos una vez más a coleccionando figuras de acción hoy tenemos otra tanda de figuras de jlu para reseñar en este caso se trata de black manta un manta raya o manta como a veces la han dado a conocer en en algunas series animadas y demás que es bueno como ya sabrán un villano de aquaman que ahora se ha hecho mucho más conocido por la última película de aquaman que bueno que tuvo mucho éxito y demás black manta tiene un diseño muy bueno que creo que en todas las versiones que yo he visto me ha gustado mucho la verdad que no conozco demasiado el personaje no soy fan de aquaman pero siempre que ve un cómic o bueno en este caso una película o una serie animada generalmente el look que le dan es siempre muy amenazador muy muy interesante y este caso no es la excepción la verdad que han hecho un laburo muy bueno vamos a sacarlo de la base como para poder verlo han hecho un trabajo muy bueno como para poder trasladarlo a este a este formato lo tengo en la base como siempre porque bueno ya sabemos que las figuras de jlu son un poquito complicadas y en este caso lamentablemente tiene no solamente los pies muy muy finitos muy chiquitos sino que también de este plástico blando que hace que la figura se se doble y se termine dañando de hecho pueden ver que tiene los pies para adelante digamos con lo cual es prácticamente imposible que se mantenga parado bueno esto ya lo conocemos y somos de ver figuras de la jlu pero en general salvando ese detalle la figura es muy buena como podemos ver tiene mucha pintura mucho detalle de pintura más allá de que bueno reutiliza muchas partes principal todo básicamente salvo la cabeza es reutilizado de otras de otras figuras le han encontrado la vuelta para que sea una figura interesante y que tenga muchas cosas interesantes primero la combinación de colores el rojo acá en la cabeza lo hace mucho muy amenazador me gusta mucho como hace sobresalir más esta máscara medio alienígena que tiene que nunca se sabe bien quién está abajo digamos si es que es así la cabeza o no está muy buena porque fíjense que una mezcla de robot y alienígena una cosa muy muy loca muy buena el único punto que rompe la gama de azules y después tenemos bueno el este celeste brillante que hace resaltar mucho más en negro que hace bien contra mucho contraste y el azul más oscuro que que bueno que también nos termina de transmitir esta idea de que es un personaje oceánico relacionado con el agua la verdad que está muy bueno porque realmente parece como un traje de buceo pero con algunas cosas más tecnológicas podemos ver acá que bueno no les dio el presupuesto para ponerle armas ni nada pero esto simula ser como una especie de armas que tiene acá en los brazos un detalle interesante que lo hayan hecho porque no estaban obligados a hacerlo lo mismo todas estas rayitas negras la mayoría están tapadas por este arnés pero están pintadas o sea que eso está muy bueno que se hayan cuidado en hacerlo en este caso el trabajo de pintura es muy bueno salvo acá en los ojos que se les escapa un poco el rojo no he visto problemas graves de pintura y eso que tenía tiene detalles muy pequeñitos como acá no y estamos está muy bien hecho así que es una figura muy buena este este arnés como le decía antes también acá parece ser como un jet pack para para volar digamos abajo del agua o alguna un aparato respiración algo así no se sabe bien qué es pero está bueno porque le da más más al personaje lamentablemente eso ayuda que no se mantenga de pie pero bueno como pueden ver es un es un personaje muy interesante yo creo que aunque no seamos fans de aquaman o no nos interese mucho el personaje es uno de esos personajes que resalta mucho en las vitrinas cuando uno los tiene porque tiene un diseño muy bueno como dije antes así que creo que es una muy buena adición a la colección por suerte hasta donde yo tengo entendido no tiene accesorios así que si lo encuentran luz suelto fuera del blister no se pierde en nada podríamos llegar a ponerle un tridente a cabo alguna ermita posiblemente pero no no tiene más nada con respecto a la articulación bueno la cabeza se mueve sin ningún problema y tenemos las articulaciones básicas de bueno el resto de los personajes de la línea jlu solamente en los hombros y solamente acá en la cadera no tiene mucho más mucho más detalle así que bueno espero que les haya gustado la reseña estoy tratando de ponerme al día con mi colección de jlu porque tengo muchas muchas figuras todavía esperando ser reseñadas bueno y como pueden ver le tuve que hacer una base bastante diferente por todas estas problemáticas que tiene pero creo que lo vale y bueno como les decía antes queda muy lindo en la colección espero que les haya gustado la reseña que si lo pueden encontrar si es que le está gustando y bueno nos vemos en el próximo vídeo desde ya los invito a que se suscriban al canal y le den un like a este vídeo así me ayudan a hacerlo crecer un abrazo muy grande nos vemos en la próxima hasta luego